Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en C7 Negocios, les saludamos con mucho gusto. Le invitamos a que se quede con nosotros hoy, de verdad, con un tema muy interesante, enfocado al crecimiento de las empresas. Si usted es un emprendedor que está buscando nuevas propuestas, nuevas alternativas, posibilidades de irse adelante, de seguir creciendo y de encontrar una nueva herramienta, una nueva estrategia para seguir creciendo, sin duda le va a interesar este programa porque hoy vamos a hablar sobre el desarrollo empresarial. Una estrategia que consiste en brindar herramientas a los emprendedores y empresarios de Jalisco mediante servicios de capacitación empresarial y sobre todo la consultoría universitaria. Es decir, una estrategia que mediante el vínculo que se da entre las instituciones, las universidades y obviamente el emprendedor, se logran concretar proyectos de desarrollo en cada una de las empresas. Se hace un análisis, una evaluación de cuáles son los obstáculos que está enfrentando un negocio o cuáles son las virtudes y posibilidades de crecimiento para que se vayan implementando y con ello el negocio crezca. Ese es el objetivo principal de todos, tener un negocio próspero y por ello le invitamos a que se quede con nosotros. Y además participe con sus comentarios y sugerencias. Si usted tiene alguna pregunta que hacer en materia de posibilidad de capacitación o qué puede hacer en su negocio para mejorar las condiciones y características con las que está operando, con mucho gusto ponemos a su disposición el 3030-5326 y el 3030-5328. El aliciente es que usted participe con nosotros, le estamos convocando a que se lleve pues un juego de artesanías producidas en el municipio de Jocotepec. Artesanías que se han logrado a través de la creatividad de los habitantes de Jocotepec y que ponemos a su disposición. Es un paquete completo que incluso tiene, cuenta con ello, una corona navideña y un juego navideño. Pero también tiene pues los charros, tiene esta imagen bellísima de la María. El gimador, mire, le voy a mostrar a usted. Hoy le estamos enseñando aquí en C7 Negocios. El gimador, es una verdadera obra de arte, este tipo de artesanías que desde Jocotepec nos han traído para usted. Le interesa, con mucho gusto, participe. Es un paquete completo el que vamos a estar entregando a quienes quieran participar en la convocatoria. Ahí los está viendo en pantalla. Vea usted qué bellísimas artesanías. Vienen desde Jocotepec para usted. Los números telefónicos, participe por favor con sus comentarios y sugerencias. Importante, desde este momento vaya planteando. Tiene una pregunta, cómo crecer en su negocio. Qué tipo de asesoría puede recibir por parte de las universidades. Si las universidades se pueden acercar a su empresa para hacer como una especie de evaluación y ver en qué está fallando, cuáles son las virtudes que tiene su negocio, con mucho gusto vamos a darle una respuesta a usted. Mientras tanto, si le parece bien, vamos a platicar sobre algunos números, cómo han estado cotizando las divisas y los metales. En nuestro país, hoy el dólar, bueno, de nueva cuenta, se posicionó en uno de los niveles más altos frente al peso. Está a la venta en 16 pesos con 28 centavos y a la compra en 15 pesos con 68 centavos. El euro a la compra en 17 pesos con 21 centavos, a la venta en 17 pesos con 76 centavos. La onza plata libertad se compra en 200 pesos, se vende en 300. La onza oro libertad se compra en 16 mil 950 pesos y se vende en 18 mil 450 pesos. Y el centenario está a la compra en 19 mil 500 pesos y a la venta en 22 mil 900 pesos. Le comento también que la bolsa mexicana de valores concluyó la jornada con un descenso de 0.37%. El índice de precios y cotizaciones tuvo una pérdida de 166.76 centavos respecto al nivel previo para colocarse en 45 mil 401.23 unidades. En el mercado estadounidense, el Dow Jones cerró con una caída de 1.0% y asimismo el Nasdaq perdió 0.21%. Finalmente, el selectivo Standard Plus 500 retrocedió 0.43%. Como una especie de estrategia, de herramienta para los emprendedores, se ha buscado también impulsar a través del desarrollo de las industrias, de los negocios, pues la capacitación como una de las alternativas, pero por otro lado también la evaluación de los procesos operativos administrativos que lleva un negocio. Es para mí un gusto, como siempre, en esta ocasión tener la presencia de Elizabeth Rodríguez, quien es Coordinadora de Desarrollo Empresarial de FOJAL, que como todos los martes tenemos esta asesoría, este acompañamiento. ¿Cómo estás, Eli? Buenas noches. Hola, buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Muy bien, como lo comentas, poder informar a todos los empresarios y emprendedores las modalidades que tiene FOJAL en materia de desarrollo empresarial, que es muy importante. Fíjate, Fabián, que FOJAL es una institución que ya tiene 30 años, apoyando a la micro y pequeña empresa con servicios integrales, y aún llegan personas todos los días al fideicomiso FOJAL que no saben todos los servicios que tenemos para dar un acompañamiento y seguimiento a sus empresas. Entonces, este espacio es muy importante para todos los que nos pueden escuchar, los que nos están viendo, que conozcan, se decidan y adelante con su empresa. ¿Para quién está dirigido este desarrollo empresarial, esta estrategia que está impulsando FOJAL con el propósito, obviamente, de apoyar a los emprendedores? Yo insisto en esta parte de es el emprendedor que por primera ocasión tiene un negocio, es el emprendedor que ya tiene su empresa y es sólida, es sustentable, pero está en desarrollo. ¿O es para aquel que apenas tiene en mente generar una empresa? Es para todos. Abarca todo lo que has mencionado, Fabián. Importante que conozcan que no solamente FOJAL es el financiamiento, sino que precisamente porque queremos tener empresas sólidas, empresas que puedan crecer, que puedan desarrollarse, que puedan fomentar una cultura empresarial y apoyar al aprendizaje y conocimientos de sus colaboradores, es que FOJAL da este apoyo integral. Entonces, contamos con dos modalidades en lo que llamamos desarrollo empresarial. Estamos hablando de la capacitación y la consultoría. Si nos enfocamos a la modalidad de capacitación, esto es a través de cursos, talleres, diplomados, conferencias, que FOJAL diseñó a partir de este año niveles de capacitación. Quiere decir que hay siete los cuales responden a las necesidades de un emprendedor, aquel que apenas quiere consolidar una idea, que dice, bueno, yo trabajé cinco años haciendo pan y quiero poner mi panadería. Domino el oficio. Sé cómo hacer un pan bueno, pero no sé cómo administrar, no sé cómo costear, no sé llevar finanzas, no sé cómo vender, dónde me voy a ubicar, qué aspectos se toman en cuenta, cómo está el sector de la panificación. Entonces, es cuando FOJAL allí llega con el paquete de cursos de nivel de emprendedor para poder orientar su idea. Y una vez que toma este paquete de cursos, ya está graduado en el nivel básico. Nos toma tres temas, que es seis temas, perdón, reingeniería personal. Algo importante, cambio de actitudes y valores para ser empresario. No basta con el sueño, sino que hay que tener también una actitud que nos permita tomar decisiones, que nos permita realizar gestiones, acciones, vínculo incluso con nuestros clientes o con nuestros proveedores. Así es, y sobre todo los valores, la misión de la empresa. Después va acompañado de lo que es un plan de negocios, todo lo que debo tomar en cuenta para poner mi empresa. Trabajamos en el liderazgo de la persona, finanzas, contabilidad y mercadoteña, a un nivel de emprendurismo. Ya que está graduado nuestro emprendedor y define su idea, nos vamos al nivel dos de capacitación. Entonces, es cuando vamos a darle un valor agregado. ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor? La diferenciación. Y entonces comenzamos a trabajar ya estructurando muy bien todas mis áreas. Y así nos vamos yendo con aquellos empresarios que ya tienen la empresa y es un autoempleo. Hay un taller especializado para que yo ya tengo esta panadería, pero apenas es un autoempleo con un colaborador. Y conforme va creciendo la empresa y ya tengo tres colaboradores, entonces tengo que definir perfiles de puestos, descripciones de puestos. ¿Aún con tres colaboradores? Es decir, con tres colaboradores yo ya debo de decidir y de crear una especie de estructura. Así es. Pues, ¿cómo se le podría llamar? Administrativa. De estructura organizacional. Inclusive podemos hacer manuales. Ya tener un manual de procedimientos. Así es, un manual de procedimientos. Sobre todo, volviendo al ejemplo de la panificadora, debo tener un manual de procedimientos y hasta un manual de organización teniendo a tres colaboradores. Híjole, Luis ya nos está haciendo señas que nos tenemos que ir a la pausa. La verdad está emocionante el tema. Si usted tiene alguna pregunta que hacer en torno a cómo seguir creciendo, cuáles son algunas de las estrategias que debemos de implementar, hay que tomar papel y lápiz para ir ahora sí tomando nota de todas las recomendaciones que en esta ocasión nos está haciendo Eli en torno a este crecimiento y desarrollo de nuestra empresa. ¿Qué tal le vendría a usted si tiene una industria o un negocio que una universidad vaya y le haga una evaluación, le haga un análisis sobre la forma en que está operando y le diga este es el camino correcto, aquí hay ciertas cosas que hay que modificar, esto definitivamente no lo haga. ¿Le gustaría? Claro que sí. Yo creo que es el sueño de todo emprendedor. Así es. Que alguien venga y nos diga cómo hacerle para alcanzar el éxito. 30-30-53-26, 30-30-53-28, los números a su disposición. Con el aliciente, participe por favor en esta convocatoria para que se lleve las artesanías de Jocotepec. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias a todas las personas que como siempre amablemente marcan el 38-56-07-14 y el 30-30-53-26, 30-30-53-28 que están a su disposición, a sus órdenes para que nos haga llegar comentarios, sugerencias, opiniones. Ya hay llamadas de nuestro público, Eli, hoy insistimos mucho porque queremos reconocer la labor, el esfuerzo, el entusiasmo, pero sobre todo las ganas de hacer negocio por parte de nuestros artesanos. Las artesanías que se ofrecen desde Jalisco, desde esta tierra al mundo, en muchos países son reconocidas como verdaderas obras de arte y se convierten en una verdadera propuesta para poder comercializar y dar identidad a lo nuestro. Tan es así que en esta ocasión le estamos convocando a usted para que participe en este llamado y se lleve las artesanías de Jocotepec. Mira, esta maravilla es un juego de integrantes de un mariachi que es la dama y el caballero. Aquí están, los puede apreciar. Pues mira, dándole un valor agregado, han creado este tipo de artesanías como el gimador y en algunos casos incluso ya están explorando otras áreas como es el del ámbito religioso, creando algunas imágenes para darle un mayor contexto. Las tiene usted en pantalla en este momento. Puede disfrutar las artesanías de Jocotepec. Es un paquete completo, son varias artesanías. Este juego de tres elementos lo incluyen en un paquete que incluso tiene por ahí algunos odornos navideños, como es la corona para colgar en la puerta de la casa, que ya se la estaremos mostrando en estos días, así como también algunos otros elementos, algunos otros personajes que dan identidad a la vida cotidiana de Jalisco. Le interesa con mucho gusto, recibiendo sus comentarios y sugerencias, participa. Mario Martínez, tengo 25 años con mi negocio y los negocios ambulantes me han bajado las ventas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues mucho. Platigamos hace un momento de entrada, pues darle un valor agregado, un buen servicio al cliente y ser altamente competitivo, Celi. Claro que sí. De antemano, si tenemos 25 años, es porque estamos haciendo las cosas bien. No sé qué producto es el que comercialice o el que esté fabricando, pero alguien que vende de manera ambulante no me puede dar garantía, no es la misma calidad. Entonces tenemos que buscar el segmento de cliente al que nosotros vamos a ir. ¿Cuál es el nicho de mercado que voy a atender? Que no es el mismo que el que está de manera ambulante. Claro. Y además, pues darle ese valor agregado. Ya lo mencionábamos. Buscar, innovar, crear, generar. Pero sobre todo dar un buen servicio. Yo creo que esa es la mejor competencia para otro tipo de vendedores que pudieran estar cerca de nuestro negocio. Y además, conocer bien el mercado al que nos estamos dirigiendo. Creo que este es el punto fundamental. Beatriz Franco, de la colonia, más bien del municipio de Zapopan, participa en la convocatoria. Marcela Robles, de Oblatos, también. Mando un saludo a sus servidores y a nuestra invitada. Gracias, María Ruth Tejo Mendoza, de Tonalá. Participa en la convocatoria. Rosalena Rodríguez, de Guadalajara. ¿Cuáles son los pasos y requisitos para un crédito en Fojal? Ok, para el financiamiento, te invito a que acudas a Fojal cualquier día de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana a escuchar la plática de orientación integral. Allí se explicará todo y te irás con la solicitud. Alicia Juárez, de El Mante, dice, felicidades al programa. Participa en la convocatoria. Juanita Esparza, ya tienes un puntito de asistencia. De hecho, aquí dice, puntito de asistencia. Gracias por la orientación, en este caso de Eli. Luis Huerta, saludos a su servidor, a nuestra invitada. Muchas gracias. Juana Torres, también de Lagos de Oriente. Le agradecemos el comunicado. Dice que ya está participando en la convocatoria. Con mucho gusto ya, ya está integrada. Javier Gutiérrez, de Las Pintas, dice, ¿para cuándo son los recorridos turísticos por parte de la Secretaría de Turismo? No tengo la fecha exacta, pero yo supongo que ya están a punto de comenzar. Me acabo de poner en contacto con nuestros compañeros de la Secretaría de Turismo, en particular con Tania Aranda. Voy a ver si nos alcanza a avisar para proporcionarle los datos. Si no, con mucho gusto, nos deja su número telefónico. Nos vamos a poner en contacto con usted para brindarle toda la orientación necesaria. Pablo Juárez, de Santanita, participa para la convocatoria. ¿Tiene números telefónicos para préstamos, o en particular de fojal? 36-15-55-57, pero lo ideal es que acuda a la sesión informativa. Edgar Cervantes dice, quiero poner una tortillería y quisiera que me orientaran a dónde me puedo dirigir o qué puedo hacer. Igualmente, Edgar, a fojal. Y aprovecho para comentar, a partir del lunes 27 de julio, se abre la convocatoria para inscribirse a los cursos de fojal, que son gratuitos. Gamaliel Rodríguez Ramos, de Tonalá, dice, participo en la convocatoria. ¿Cómo puedo determinar los puntos base de mi empresa? Los puntos buenos, los puntos malos, pues a través de este ejercicio, ¿no?, que es la evaluación por parte de las universidades. ¿Cómo trabaja este proceso, Eli? Ok. Otra modalidad de desarrollo empresarial, Fabián, es la consultoría universitaria. Es un programa que ya tiene varios años en fojal. De hecho, surge porque los participantes a los cursos nos decían, está muy bien tu tema de finanzas, de contabilidad, pero aquí me hablas de ejemplos, de empresas que pueden ser industria, comercio, servicio, pero yo quiero atacar mis problemas. Mi problema que tiene mi taller de costura, que tengo rotación de personal, que se me va mucho la gente, que no están motivados, que no sé sacar el costo de mis productos, que no sé cómo promoverme, que tengo problemas financieros, que no tengo un sistema de costeo. Entonces, fojal crea la consultoría universitaria. Este es un modelo en el cual nos vinculamos con las universidades públicas y privadas y, en este caso, con el sector productivo, que son las empresas. Se pueden atender de los giros de industria, comercio y servicio. Y aquí hay algo muy importante. Van a tener por cuatro meses en su empresa un equipo de trabajo haciendo una investigación y diagnosticando cómo se encuentra. Esto significa que un consultor líder, un consultor, un especialista en dar asesoría a las empresas, acompañado de estudiantes de los últimos semestres, estarán con ustedes verificando por qué tienen problemas en las diferentes áreas. Mercadotecnia, administración, finanzas, contabilidad, relaciones industriales, recursos humanos, diseño. No sabemos utilizar nuestros sistemas de cómputo. Entonces, yo siempre doy el ejemplo que la consultoría es como cuando voy al doctor. Estoy enfermo, me duele algo, pero necesito que un especialista con un ojo externo, de manera que él quiere... Me haga un diagnóstico. Así es, que mi empresa sea rentable, competitiva. Esto quiere decir que pueda competir con las mismas de mi giro. Entonces, esos externos, de manera fría, te dicen, estás mal por esto, esto y aquello. Te propongo estos cambios. Te dan la medicina. Y lo implemento. Pero, además, lo más importante es que una consultoría de valor mercado te puede ir desde 60 mil pesos hasta más de 100 mil pesos y con el subsidio que te otorga Fójal en la universidad máximo se paga 10 mil pesos por la intervención de cuatro meses. Cuatro meses, 10 mil pesos, es lo que cuesta un proceso de estos... De consultoría. Pero, bueno, pues, digo, estamos hablando de un proceso muy minucioso, una evaluación muy profunda y que, pues, en un mercado común, este tipo de consultoría, ¿cuánto podría llegar a...? Desde 60 mil pesos hasta más de 100 mil pesos. Simplemente un estudio de mercado, una firma de consultores, te lo puede hacer en promedio 50 mil pesos. O sea, un estudio de mercado es aquel que yo tengo un producto, quiero saber hacia qué público me voy a dirigir, dónde lo puedo vender. Así es. Estamos hablando de ese. Ese es el famoso estudio de mercado. Sí que se elabora una encuesta para determinar qué respuestas quiero obtener del que es mi mercado. Y entonces los estudiantes peinamos la zona levantando encuestas, un promedio dependiendo del giro de 150 a 200 muestras y te doy un estudio de mercado para que después los resultados los puedas aplicar. Pero con una consultoría atendemos tres áreas de la empresa, no solamente mercadotecnia. Puede ser finanzas, puede ser contabilidad, relaciones industriales. Ahora sí que es un traje a tu medida, con tus necesidades y de acuerdo al tamaño de tu empresa. Claro. Tenemos más llamadas de nuestro público. Gustavo Medina dice, el curso es gratuito y qué necesitamos para inscribirnos con quien tengo una recicladora de plástico y me interesa saber. Bueno, pues ya la evaluación, ya vimos, es acudir a Fojal. Sí, acudir a Fojal y lo podemos inscribir con sus datos. Bien, Gloria Barba de Tlaquepaque, ¿hay capacitación para hacer, por ejemplo, bolsas o algún tipo de productos? ¿En Fojal hay este tipo de capacitación? Este es adiestramiento. Nosotros, los cursos son en materia administrativa, gerencial. Si ya elaborar cierto producto, hay otras instituciones, como la Secretaría del Trabajo, los ECATIS, que apoyan elaborar esto. Bien, se comunicó con nosotros Cecilia Arce, de Zapopan, dice, participa en la convocatoria que estamos lanzando para las artesanías. También Palmira Zanahí, de Villas Tuxón, nos dice aquí. María Elena López, de Parques de Tepeyac. Felicidades a nuestra invitada. Gracias. También está participando en la convocatoria. Ruth Ivón. Dice, la dirección de Fojal, para que nos den los cursos, por favor, los cursos y los horarios. López Mateos Norte, 11.35, esquina con Colomos. Y los cursos son en horario matutino y vespertino. Bueno, se nos agotó el tiempo, Eli. Lamentablemente, pues se nos acaba muy pronto el programa cuando estamos hablando de temas tan interesantes para los emprendedores. Pero bueno, la invitación es que mañana, a las 8 de la noche, nos siga en esta señal de C7 Jalisco. Nos vamos. Muchas gracias, Elizabeth Rodríguez, Coordinadora de Desarrollo Empresarial de Fojal. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted, por el favor de su atención. Le invitamos a que sigan en compañía de la señal de C7 Jalisco. Buenas noches.